¿Qué piensas sobre Porto? Muy bueno Muy bueno Un poquito ¿Qué es esto? Hola, ¿Dónde estás? ¿Quién? No sé ¿Y tú? Mark, diga algo ¡Ah, es un video! ¡Es un video! ¡Es un video! ¡Look at this song! ¡El video de Vivek! ¡Hostia! Mira, she's just quiet ¡Huston! ¿Cómo estás? ¡Bene! ¡Bene! ¡Vivek! ¡Videos con tu cámara! ¿Qué es eso? ¡Wow, para ti! ¡Viva! 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 Lo que crees David para a Porto no! send in hiel ¡Oh! ¡Viva! 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 ¡Queee! ¡Aiti ha! ¡Gracias!